La Cámara de Cuentos Entonces, yo creo que el PRM, fuera de cómo hemos visto esto ante el pueblo, el gobierno, la corrupción, el PRM tiene frente a este hecho ahora un desafío de la mayor dimensión en el gobierno. Hay un grupo de diputados que evita que se cree una mayoría para que se imponga lo que se plantea y el PRM se va a quedar callado y no va a hacer nada. Es una formalidad que no le va a importar. Ahora, usted se imagine que después de todas estas alocuciones, con las evidencias de que ahí está el resumen de la dinámica interna que ha legitimado la corrupción en el Estado Dominicano a través de toda la historia, que aquí es una práctica concreta que los cargos tienen la base para negociar sus funciones, para obtener por su cuenta algún ingreso adicional, puede ser civil o militar, no importa, he cogido o no. Aquí aparece como una práctica general que no escandaliza a nadie. Y en función de eso, el aparato que está para fiscalizar el Estado tiene ahora una tremenda presión popular porque la gente sabe que ha sido una caricatura, que no es verdad que es una comisión que tiene que ver con el problema de la fiscalización de la administración pública. Por eso el PRM no puede replegarse basado en el hecho de que la mayoría no aparece, porque no es necesaria en el fondo, al revés, si una parte de diputados lo que han hecho es ratificar su complicidad, su cobertura, para que no se toque la cámara de cuenta, creo que no se toque la cámara de cuenta, creo que le da un arma para poder levantar el hecho, que es verdad que el país necesita un cambio y el presidente no puede aducir ni el PRM que ellos son sujetos entonces de lo que establece la ley y que si no hay una mayoría no se puede abordar, no, yo creo que es un tema de una envergadura que si aparece la reiteración de los cómplices encubridores para que no se esclarezca esta verdad, el gobierno debe movilizar este país, si no puede movilizar las instituciones, que movilice este país para que los responsables de impedir que esto se clarezca sean puestos en evidencia como los cómplices, como los encubridores, como los que se aprovechan de esta situación. Y como estamos en una campaña ya iniciada, yo creo que sería restaurar la esencia de una campaña donde no esté sometido solo a la vagabundería de estar hablando, de estar presentándose, sino a la definición frente a problemas. Y de este hecho para mí la cámara de cuenta se convierte en el eje central de la campaña, porque a propósito de esclarecer esto, es que puede tomarse el rumbo de que esto sea un cambio de verdad o un relajo. Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria.